Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Donde quiera que se encuentre, este es Luis Jovel de luisjovel.com y de un encuentro con la verdad. En esta ocasión me gustaría hablar de una persona, de lo que esta persona está enseñando con respecto a la sal. Y esta persona es Dina Santa María. Esta persona, esta señora, es del mismo país que yo vengo, El Salvador, y tiene una trayectoria de ministerio que ya viene por muchos años y enseña cosas que en realidad no cuajan tanto con la palabra de Dios. Yo la catalogo a ella como aquellos que en el grupo neopentecostal, como lo son Cachuluna, Guillermo Maldonado, Antonio Bolaines, David Aimon, y Dina Santa María enseña cosas que los mencionados ya enseñan también porque no tienen una buena enseñanza teológica, nunca han sido enseñados teológicamente, como tampoco bíblicamente. No han tenido un buen discipulado para poder ellos enseñar al pueblo de Dios. Pueden tener, son más que todo personas que motivan a otros para que estudien la Biblia con respecto a cómo ser un mejor padre, cómo ser un mejor, cómo estudiar la escatología más, cómo estudiar el ser mejor esposo, esposa, etc. Pero lo que no enseñan es lo importante que tenemos que enseñar nosotros como creyentes, que es que el sacrificio de Cristo nos limpia y nos salva y nos da vida eterna. Así que quiero poner en esta ocasión un punto que bien ha llegado, que la oí en una prédica que esta mujer lo dijo con respecto a la sal. Ella dijo que si el marido le es infiel, bueno, no uno, sino que la esposa lo que tiene que hacer es poner sal en sus calzoncillos y declarar y hacer un pacto con Dios de que esto no va a, que el hombre no va a funcionar con la amante, pero sí va a funcionar con la esposa. ¿Qué tan bíblico es usar la sal para hacer un pacto? Ella cita la Biblia y cree que tiene fuente bíblica para hacerlo, solo porque está en la Biblia. Pero hay muchas cosas que están en la Biblia. Oye, si ella cita, lo voy a citar yo dentro de un poco, si ella cita que se puede hacer pacto con sal, porque la Biblia lo dice y lo más tremendo es que no dijo el texto exacto. Vamos a ver cuál es el texto exacto donde dice que se llama que hagamos pacto con sal. ¿Y qué quiere decir eso? Pero el texto, si esta persona está diciendo de que se necesita hacer esto, porque está en la Biblia, entonces también en la Biblia está de que se puede tener muchas mujeres. También está en la Biblia de que podemos hacer, que tenemos que tener terraplines en nuestras casas. Tenemos que saber interpretar la Biblia. La hermenéutica es sumamente importante. Y estas personas no tienen ninguna hermenéutica. No están dotadas para poder interpretar la Biblia. Por lo tanto, llegan a malas conclusiones. Y me gustaría decir primeramente el texto que ella citó. Si usted va conmigo en su Biblia, yo estoy leyendo de la nueva versión internacional, es de que a muchos quizás no les gusta, pero esta es la versión que yo prefiero en estos casos. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Ella cita esto como un texto. Cuando ella dijo que se le cuestiona que por qué hace esto. Entonces ella cita este texto. Dice, luego los habitantes de la ciudad y qué ciudad es Jericó. Y esto es importante verlo. Si usted lee el versículo anterior, el 18 dice, cuando regresaron a Jericó, donde se había quedado Eliseo, él les reclamó. No les advertí que no fueran. Estos habían ido a buscar a Elías, porque Elías había recién sido llevado al cielo, en el caballo de fuego, en todo lo que dice el capítulo 2 de Segunda de Reyes. Estaba en Jericó. Y esto es bien importante saberlo. Porque entonces vamos a entender después por qué es que en Jericó había aguas malas. Pero sigamos. 19. Luego los habitantes de la ciudad le dijeron a Eliseo, Señor, como usted sabe, puede ver, como usted puede ver, nuestra ciudad está bien ubicada, pero el agua es mala y por eso la tierra ha quedado estéril. Tráiganme una vasija nueva y échenle sal, les ordenó Eliseo. Cuando se la entregaron, Eliseo fue al manantial y arrojando ahí la sal exclamó. Así dice el Señor, yo purifico esta agua para que nunca más cause muerte ni esterilidad. A partir de ese momento y hasta el día de hoy, el agua quedó purificada según la palabra de Eliseo. Entonces, Dina Santa Marina y me imagino que todos aquellos que están promoviendo usar la sal toman este texto como un texto autoritativo para lo que ellos están haciendo. Pero esto es cierto. Justifica eso el uso de la sal en lo que ella está diciendo, que hay que usar sal para hacer pactos y todo eso. Bueno, tenemos que ver un poco de teología bíblica. Estas aguas están malas. ¿Y en qué lugar en la Biblia pasó algo similar que las aguas estaban malas? Si usted va a Éxodos 15, si usted se va conmigo al capítulo 15 del libro de los Éxodos, dice así. Éxodo 15, versículo 22. Dice, Veamos que siguiendo la forma de interpretación de Dina Santa Marina, de esta mujer, ¿tenemos que entonces poner un pedazo de palo en los calzoncillos del esposo infiel para que suceda tal cosa? No. Pero esa es la lógica que sigue, que sigue el razonamiento de esta mujer. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver el texto? Y veamos más adelante entonces, o en otra ocasión, por eso es que les mencioné que tenemos que ser cuidadosos por las palabras y los lugares que está mencionando la Escritura. Y un amigo mío, muy buen amigo mío, que tiene algo que ver con esta mujer, que la va a invitar a su iglesia, él hace bastante énfasis en los lugares, en los lugares que la Biblia menciona para agarrar mensajes, para agarrar enseñanzas. Y miren lo que dice este texto en José capítulo 6, versículos 26 al 27. Y digo esto porque es muy importante, recordemos que adónde estaba Eliseo en Jericó. Y miren lo que dice José a Jericó. En aquel tiempo José hizo este juramento. Maldito sea en la presencia del Señor el que se atreva a reconstruir esta ciudad, que eche los cimientos a costa de la vida de su hijo mayor, que ponga las puertas a costa de la vida de su hijo menor. Entonces, esa ciudad estaba maldita y la volvieron a reconstruir. Y si usted lee la Biblia, si se recuerda, el hombre que reconstruyó esa ciudad, así fue, perdió tanto al hijo mayor como al hijo menor. Entonces, hay una conexión en todo esto, entre Moisés y Elías. Los dos abren agua. ¿Se recuerda usted que Moisés, y lo hemos visto en la película muchas veces, y me acuerdo que una vez, después de la iglesia, toda la gente, teníamos la iglesia a las 6 de la tarde, y terminamos a las 8, y a las 8 y media pasaban la película de los 10 mandamientos, y toda la gente se fue rapidísimo a la iglesia, no se quedó ni al café, porque querían ver los 10 mandamientos. Yo he estado en los estudios universales, unas cuantas veces, allá en California, y yo me acuerdo cuando uno va entrando y se abren las aguas, es algo impresionante. Pero Moisés hizo eso, pero ¿quién más hizo eso también? Elías. Elías, cuando él, antes de ser arrebatado, ¿qué hizo? Tocó el agua con el manto, y se abrieron las aguas. Entonces, vemos una conexión entre Elías y Moisés, y luego vemos la conexión entre Josué y Eliseo. Josué y Eliseo eran los discípulos de Moisés y Elías, y uno maldijo, y el otro trajo bendición, haciendo que el agua fuera potable. Así que podemos ver que hay una construcción teológica, en el relato también de Elías y Eliseo, que quiere reflejar lo que ha pasado en el pasado con Moisés y Josué. Así es como nosotros nos vamos a dar cuenta de lo que el texto nos quiere decir. Entonces, la sal, en este instante, no es algo que va a purificar. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo se representa la sal en el atrustamento. Y lo voy a decir en los versículos. No se los voy a leer todos, porque son muchos. La sal se ocupa como un preservativo. La sal tipificaba el pacto eterno de Dios, que está entre Israel y él. El número 18 y 19. Yo creo que esto sí es importante leerlo, porque número 18 y 19, porque lo tengo que explicar. Números 18 y 19 dice así. Al llegar ahí. Pero la carne será tuya, lo mismo que el pecho de las ofrendas mecidas y el muslo derecho. Yo, el Señor, te entrego todas las contribuciones sagradas que los israelitas me presentan. Son tuyas, y de tus hijos y de tus hijas, como estatuto perpetuo. Este es un pacto perpetuo, sellado en mi presencia con sal. Es un pacto que hago contigo y con tus descendientes. Y vamos al otro lado. Ya ven, ya ven que hay que pactar con sal. Pero espérense, espérense. No salten, no salten tan rápido. ¿Por qué es que se le está diciendo esto a los, a los levitas? Al pueblo israelí. Segunda de crónicas, capítulo 13, 5. Segunda de crónicas, capítulo 13, 5. Dice así. Y aquí hay un poco de la nueva versión internacional. lo traduce diferente. No le quita el versículo. Abajo pone lo que literalmente dice el texto. No saben que el Señor Dios de Israel concedió para siempre el reino de Israel a David y a sus descendientes mediante un pacto inalterable. Y abajo dice la Naví y dirá la reina Valera. Pacto de sal. ¿Por qué le dice esto a los levitas en el número 18? Porque acordémonos que el versículo 18 dice que la carne se la está dando a los levitas, a estas personas que están trabajando. Y si usted no le pone sal a la carne, ¿qué pasa? Se descompone. Por lo tanto, la sal aquí, cuando habla de sal de pacto, representa a perpetuidad que la sal va a seguir trabajando, que va a mantener algo por un largo tiempo. Claro, la sal no es eterna, pero está representando a algo que es eterno. En jueces 9.45, la sal representa también destrucción perpetua. En jueces 9.45, usted puede ver que viene el rey, que ahí es mencionado, y pone sal en la tierra para que nunca más sirva la tierra. Deuteronomio 29.23, Jeremías 17.6, lo mismo vemos. Finalmente, y vemos en Ezequiel 16.4, a los niños se les pone sal, según Ezequiel 16.4, para cuando recién nacidos. Esa era la práctica del Antiguo Testamento, la gente de aquella área del Medio Oriente, ellos hacían uso de sal para que un campo quedara ya desolado y jamás nadie lo usara, pero también para ponerle a los niños para cuando nacían. Y también sabemos que muchos en Babilonia, que muchos en Asiria, ellos ponían sal en sus ofrendas y votos, porque tipificaba eternidad. Entonces, vemos el uso de la sal en el Antiguo Testamento. Vamos a ver ahora el uso de la sal en el Nuevo Testamento. Primeramente, la sal es para dar sabor, según Mateo 5.13, Marcos 9.50, y Colosense 4.6. Y es bien interesante, porque en Colosense 4.6, leamos lo que dice, quizás usted nunca lo había leído, y vemos también cómo el apóstol Pablo miraba el uso de la sal, o cómo es usado esa palabra, el uso de la sal. Dice, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Pero en el original, o lo que sabemos nosotros, que no dice que sea con sal, que sea con sal o que sea con buen gusto. O sea, que la sal es también una expresión que usaban los antiguos, en este caso Pablo, para decir que algo fuera de buen gusto. Así que en el Nuevo Testamento podemos ver que nadie está pactando con sal. Pero es bien importante este último punto que quiero traerle a usted, y esta vez sí le pido que vaya conmigo a Levíticos 2.13. Yo dije que Dina dijo un mal versículo, porque ella se basó en Segunda de Reyes, capítulo 2, para basar su enseñanza acerca de la sal. Pero hay un versículo mucho mejor en Levíticos, capítulo 2, versículo 13. Y aquí es donde yo quiero recalcar. Se echa de ver que esta persona no lee la Biblia, o no la lea, no la entiende. En Levíticos 2.13 dice así, porque este es el versículo por excelencia, para representar esto de pactar con sal. Todas las ofrendas de cereal las sazonarás con sal y no dejarás que les falte la sal del pacto de su Dios. A todas las ofrendas deberán ponerles sal. Las ofrendas vienen con sal, no los pactos con sal en este caso. Así que, ¿qué es lo que está representando la sal? La sal para los antiguos, para estas personas, era algo que no era destruido ni por fuego, ni por tiempo. Así que iba a perdurar por mucho tiempo. Entonces, este es el entendimiento del uso de la palabra sal, tanto en el Nuevo Testamento como en el Nuevo Testamento. No es lo que ahora se nos está tratando de enseñar que tenemos que tener sal y pactar con sal. ¿Por qué? Porque si usted pacta con Dios, usted está diciendo que el sacrificio de Jesús, el pacto eterno dicho en Ezequiel y hablado mucho en Hebreos, no sirve. El pacto que Dios ha hecho con nosotros como pueblo de Dios ha sido ratificado en la cruz del Calvario y no se necesita nada más. Para que nosotros recibamos tanto las bendiciones en esta vida y en la vida venidera. Esto de pactar, usted puede ver ahí el link aquí en la pantalla que yo he escrito acerca de esto. Esto de pactar es lo mismo que los católicos romanos estaban proponiendo para sacarle dinero a la gente en los tiempos de la Reforma, que fue una de las razones por las cuales Martín Lutero se opuso en contra de las indulgencias. Das dinero para tal cosa, Dios te va a recompensar. Das tal cosa, Dios te va a dar lo que pides. Esto es lo nuevo para mí. Es el nuevo, la nueva carátula del catolicismo romano dentro del pueblo evangélico. Y estas personas que no conocen de la Biblia, no conocen de la historia de la iglesia, que no les importa, lo quieren volver a introducir. Son las nuevas indulgencias, son las nuevas son las nuevas cosas que ellos hacen visuales para que la gente tenga fe. Y la única fe que se nos llama a nosotros es tener fe en Cristo. Yo no estoy negando que necesitamos cosas visuales. Yo no estoy negando de que no necesitemos ver algo, pero si vamos a poner eso en la fe y creemos que eso es lo que va a obrar, estamos perdidos, hermanos. Este es el nuevo catolicismo romano que nos está atacando a la iglesia, que nos está alejando del Señor y que está esclavizando al pueblo de Dios a que den su dinero, den sus pertenencias a una obra humana, no una obra de Dios. Otras, y esto lleva a otros grandes problemas con respecto a prácticas cristianas, con respecto a Dina Santa Marina y otras personas tienen que vomitar, que para sacar el demonio tienen que vomitar y yo también he escrito acerca de eso, que dónde está eso en la Biblia. Ella cuenta de que iba a ir para Europa y lo atacaron unos demonios y ella empezó a vomitar sangre. cuando el Señor en el Getsemaní sudó sangre, no era porque lo estaban atacando los demonios, es porque él estaba afligido en su espíritu dice la Biblia. Es muy diferente. A menos que estas personas estén diciendo que están sufriendo estigmata, que es, estigmata es lo que los católicos romanos creen que si usted está sangrando de las manos o de los pies o de aquí donde el Señor Jesús sufrió cuando fue crucificado, usted está cerca de Dios y estas personas están enseñando de que cuando usted está vomitando Dios está envuelto porque usted está cerca de Dios y en el caso de Dina llegó hasta vomitar o sacar sangre. No le suena eso muy cerca a lo que se llama estigmata. Así que mis hermanos, y amigos, no se dejen engañar por esta mujer, no se dejen engañar por estas prácticas paganas, por estas prácticas que ahora en el Nuevo Testamento no tienen nada que ver con el pueblo de Dios. Fueron figuras en el Antiguo Testamento, figuras de lo que iba a venir y lo que ha venido es Jesús y Él ha cumplido el pacto, el pacto que todos nosotros necesitamos con Dios para estar bien con el Padre ya está pagado por la bendita sangre de Jesús y no necesitamos ni hacer nada, no necesitamos ni ponerle al pacto ni quitarle al pacto sino que tenemos el pacto perfecto, el único pacto que nos va a llevar al cielo. si usted le quiere poner de más usted está invalidando el pacto de Cristo, si usted le está quitando creyendo que usted le puede añadir algo o mejorarlo, usted le está añadiendo y destruyendo el pacto de Cristo y no es que lo esté destruyendo, simplemente usted no ha entendido lo que Jesús hizo en la cruz, por eso el Señor dijo buscar el reino y su justicia y todas las otras cosas serán añadidas, añadidas, ahora nosotros estamos buscando las cosas las añadiduras y después el rey y nos olvidamos totalmente el reino a veces, no es que lo buscamos, no queremos el reino de Dios y el reino de Dios es seguir a Cristo, es saber que somos vasos para su gloria y una vez que nosotros busquemos el reino de Dios y la justicia de ahí va a venir la buena vida familiar, de ahí va a venir la buena vida económica, de ahí va a venir el bienestar, pero no pactando con Dios porque Dios ha hecho un pacto en la cruz del Calvario crucificó el antiguo pacto y nos dio un nuevo pacto con su sangre bendita lo ratificó así que esa es la enseñanza de esta ocasión la sal es cierto lo que se dice que fue usada de muchas formas tanto de dar vida como de dar muerte en el antiguo testamento en el antiguo testamento se menciona como para para hacer para cocinar y también se menciona de que cuando Jesús mismo habla de la buena sal habla también de la mala sal que es tirada y pisoteada por los hombres y también habla de que nuestro hablar sea con sal sea con ameno sea algo sea algo que a la demás gente le dé gusto pero no habla de que tenemos que pactar con sal ya ¿por qué? porque ya se terminó el tiempo de pactar si usted quiere pactar no se llame evangélico no se llame protestante llámese romano católico evangélico quizás pero no se puede llamar protestante no se puede llamar evangélico porque esa fue la pugna que tuvimos en el siglo XVI y XVII y cómo es que personas estas traen de nuevo el catolicismo que el catolicismo no lo enfatiza ya pero como evangélicos líderes según ellos del pueblo de Dios vuelven a los mismos errores del pasado que Dios nos guarde que Dios nos cuide y aprendamos que de fuera de Jesús no somos nada y fuera de Jesús no necesitamos nada